...y de él hay un protoseo y un otro... ...ah, bien, ya lo tienes que asegurar cabello... ...porque no se puede ir aquí, de la uva... ...de la uva, claro, lo que voy a decir... ...sí, también se... ...tú no puedes tirar el agua, aunque al puro es dormido, tú no la puedes tirar... ...la tienes que hacer un tío que está... ...para su tasa hasta el dinero... ...ya, va, me encanta... ...la única que viene, dice, vamos, ¿quién son aquí los jefes? ...pura, de no me caí, de no me caí... ...no me caí, de no me caí... Buenos días. Asistir a esta prueba de crensa del festival. Nunca nos han fallado y en buena medida les corresponde que haya tenido en 39 años una muestra que es de las más antiguas de España, el festival de Huelva, donde hemos intervenido en dos ocasiones. La primera histórica y que nos vimos corriendo con la policía detrás de nosotros porque la censura había prohibido. Gracias por ver el video.